Es hora de comenzar, corazón de vinilo, y por lo tanto de saludar a don Fernando Botán. Egunon, buenos días, don Fernando. Bonjour, madame. Egunon, buenos días, good morning a nuestros oyentes y a usted, Rocío. ¿Cómo ha pasado la semana y qué nos trae? Un servidor ha pasado una semana muy agradable, pero estar con usted y con nuestros oyentes a un servidor le da mucha alegría. Y por eso levantamos el telón, porque hoy dedicaremos el corazón de vinilo a la estrella de la copla, Gracia Montes. ¿Qué le parece? Ah, muy bien. Vamos con ello. Bueno, Gracia Montes, su nombre original es Gracia Cabrera Gómez y nació en el año 1932. Podemos decir que Gracia Montes aproximadamente tiene 90 años y nació en un pueblo llamado Lora del Río. Y bueno, Gracia Montes cuenta en sus entrevistas, en las entrevistas que le han hecho periodistas, que tenía 5, 6, 7 años y ya le hicieron una bata de cola, le colocaron el caracolillo como lo llevaba Estrellita Castro y la peineta. Y ya con 5, 6, 7, 8 años ella cantaba y bailaba copla y cantaba y bailaba flamenco y cantaba de categoría. Y en el pueblo, cuando había una comunión, una boda, un bautizo, la iban a buscar a su casa y la ponían encima de la mesa y ella cantaba y bailaba. Y era la alegría, la alegría de Lora del Río. Bueno, ya cumplió 14, 15 años y le dijo a su padre que ella quería ser artista. Le insistió, a su padre no le gustaba que fuera artista, insistió, insistió e insistió y su padre por fin accedió y le envió a Sevilla, a la capital, le envió a la academia que tenía la profesora de piano, la profesora de canto y la profesora de baile flamenco, Adelita Domingo. Y en el año 1950 participó en Sevilla en un espectáculo que se llamaba Galas Juveniles y allí ya llamó la atención por el arte que tenía y por una voz cristalina, una voz impresionante. Bueno, y llega el momento, llega el momento en que el cantaor de flamenco Pepe Pinto, que era una estrella en 1950, era una estrella en España, le contrata para llevársela a Madrid. Le contrata para cantar en un espectáculo que se llamaba La Copla por Bandera y bueno, fue un éxito impresionante y en el año 1957 presenta un espectáculo propio ya, ella ya siendo estrella, ¿comprende? Y lo presenta en Sevilla, en el Teatro Cervantes, un espectáculo que se llamó Rosa de Andalucía. Y bueno, todo Sevilla fue una conmoción, siendo sevillana ella además, ¿comprende? Siendo de un pueblito de Sevilla, pero al margen de eso fue un éxito impresionante. Esa belleza, con esa voz como el cristal, bueno, bueno, ¿cómo bailaba? ¿Cómo se movía? Pero lo tenía todo. Lo tenía todo y tenía una gran personalidad. Bueno, y llega el cine, llega el cine y en el año 1955, un poquito antes de ese estreno en Sevilla, Juan Antonio Bardem, director de cine, por cierto, tío del actor Bardem que todos conocemos, ¿comprende, verdad? Pues el director de cine, Juan Antonio Bardem, le da un papel en una película, en una película emblemática del cine español titulada Muerte de un ciclista. Y en esa película canta flamencos en un momento de la película y los canta en un escenario y ahí canta en directo, acompañada de guitarristas, y eso fue para ella muy importante participar en esa película. Y también en el año 1955 participa también en otra película titulada Historias de la Radio. El director José Luis Saenz de Heredia. Aquí también ella canta y baila. Y de aquí ya pasamos a Madrid. Y nos vamos a Madrid porque también en Madrid, en el año 1955, en el Teatro Calderón, estrena un espectáculo que también arrasa, arrasa. El público se rinde, se rinde ante ella. Y llegan también las grabaciones de discos de la Casa Columbia, la Casa Discográfica Columbia. Por primera vez ella graba un disco y se convierte en una estrella de la copla. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que llegó el amor. ¿Llegó el amor? Se enamoró de un señor mayor que ella, un señor que nada más y nada menos era empresario del Teatro Calderón de Barcelona. Era un señor muy poderoso y era un señor con mucho dinero. Y este señor le dijo que el espectáculo lo tenía que dejar. Se apartó totalmente de los escenarios durante nueve años. Hasta que algo ocurrió que ella se dio cuenta de que su vida no era estar encerrada. Pero ella cogió sus maletas y se fue. Dejó a ese señor y retomó su carrera. Retomó su carrera y así hemos ido llegando ya al final de la vida de Gracia Montes. Que todo, hay que decirlo, fue profeta en su tierra. En Sevilla, en Lora del Río, recibió y ha recibido todos los reconocimientos, todos los premios habidos y por haber. Una señora inteligente, una señora que los oyentes que deseen pueden indagar en internet y ver sus actuaciones. Y siempre como una princesa, unos recogidos, unos moños, unas peinetas, con unas joyas, con esos ojos y como una espiga. Qué belleza de señora y qué belleza de gozo. Y así levantamos el telón y escuchamos Maruja Limón. Se lo escuchamos a Gracia Montes. Pues adelante con ello. Levantamos el telón. Bueno, pues y así nos despedimos hasta la semana que viene. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Maruja Limón. Ese tan puerto país, Maruja Limón. Al saber de tu ceguera, comenta graná. Amarillo y con lojera, qué pena me da. Ya te he dicho muchas veces, Maruja Limón. Que ese hombre me parece tal ojo ladrón. Como no pongas el rojo en tu corazón. Ay, ay, ahora son fuentes tus ojos. Maruja Limón. Maruja Limón. Maruja Limón. Maruja Limón. Maruja Limón. Y en el brillante por ciento, y esmeralda, un sinfín. Pero por moda ese cuento, sobre cantambo y el alba y sí. ¿Dónde fueron tus cantares, Maruja Limón? Y tu blusa de lunares, Maruja Limón. Ahora gastas tercio palo en vez de ver acá. Y no llevas en el pelo ramito de azar. No me hiciste lindo caso, Maruja Limón. Y ahora vas pasito a paso a tu perdición. Por no haber puesto cerrojo en tu corazón. Ay, ay, ahora son fuentes tus ojos. Maruja Limón. Maruja Limón. Maruja Limón. Maruja Limón. No me hiciste lindo caso, Maruja Limón. Y ahora vas pasito a paso a tu perdición. Por no haber puesto cerrojo en tu corazón. Ay, ay, ahora son fuentes tus ojos. Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón. Maruja Limón.